Buenas chavales, soy YoanForever y hoy estamos aquí en un nuevo gameplay comentado y esta vez nos toca MOAB de Modern Warfare 3 Y si, como veis, con el AK-47 de oro y es una MOAB que la verdad os la debía y bueno, después os lo explicaré por qué Y bueno, es una partidaza, una auténtica arrasada, creo que es un 52 a 1 Pero bueno, como veis, ahora mismo no, o sea, no lo he puesto desde el principio, hay unos dos minutos que no os he puesto porque Pero os voy a explicar lo que pasa en esos minutos Simplemente me hago 7 bajas seguidas, o sea, me saco el especialista y me matan en unos dos minutos y medio Así que tampoco lo he considerado importante como para ponerlo Así que lo que os voy a poner es toda la racha que me saco, una racha de 42 bajas si no me equivoco Que es la racha más alta que me he sacado en Modern Warfare 3 con rachas de especialistas Racha de 42 bajas, así que el resultado final es un 52 a 1, una gran partida Y en este mapa, ¿no? Que en este mapa yo no suelo jugar, la verdad Y es un mapa que tampoco es que me guste mucho, pero bueno, salió y aquí está la MOAB, ¿no? Y sobre todo con este arma, el AK-47, que es un arma que, como ya os he dicho antes, os debí esta MOAB Porque los que llevaréis mucho tiempo en mi canal ya sabréis que hace un tiempo hice un ROAS TUMOAS con el AK-47 Que al final lo dejé a medio porque salió el Black Ops 2 y dejé de jugar al Modern Warfare 3 Prácticamente, sí, lo dejé, o sea, hubo un tiempo que estuve como 3 meses sin ni siquiera tocarlo O incluso 4, podría decir Y tenía un ROAS TUMOAS que, bueno, estuve a punto varias veces, pero creo que hice 5 o 6 episodios Y ya lo dejé porque salió el Black Ops 2, como ya he dicho Y no he vuelto a jugar al Modern Warfare 3 hasta hace, nada, un mes o así que he vuelto a engancharme Y bueno, he dicho, ¿por qué no voy a sacarme una MOAB con el AK-47? Que es como que tengo ahí una espinita clavada porque no la traje, ¿no? Entonces quería traerosla una MOAB con el AK-47, aunque no sea en ROAS TUMOAS Porque ahora tampoco voy a ponerme a hacer un ROAS TUMOAS del Modern Warfare 3 Simplemente os la quería traer en un gameplay, pues... Porque, sí, sentía que os la debía, así que me la puse Además, era un arma que también estaba entre las que vosotros me habéis pedido Y además, algunos ya me la habíais dicho, sácatela porque no la sacaste en el ROAS TUMOAS, ¿viste? Y dije, bueno, es verdad Así que me puse y me la saqué y bueno, una MOAB, como veréis, bastante buena Creo que me salva a una o dos de la MOAB, me salva los chalecos Que me los pone alguien del equipo, no sé por qué, de golpe me pone unos chalecos Y la verdad me vino súper bien, porque... O sea, no fue que me dispararon ni nada, simplemente que me reventó un barril Y si no yo iba a llevar los chalecos, pues seguramente hubiese muerto y no me hubiese sacado Y bueno, de aquí la dejaré hasta el final, toda la partida Ya que ya no me vuelven a matar, simplemente me matan una vez Y bueno, como veis, una buena partida en un buen mapa La verdad, no me esperaba nada sacarme una auténtica partidaza con este arma Ya que es un arma que no tiene mucha estabilidad Tiene mucho daño, pero no tiene mucha estabilidad Y encima, bueno, en este mapa, que no me gusta nada Ni me conozco muy bien el respawn ni nada Pero bueno, sale bien, así que de puta madre, ¿no? Bueno, ahí está el momento en el que me revienta Y que casi me mata Pero bueno, me dejo ahí... No me quedo muy rojo por el chaleco Pero bueno, vengo y enseguida me cojo otro Y digo, no, ya sé que me pase de nuevo Y bueno, chavales, ¿qué comentaros? Pues aquí de rachas llevaba... Línea dura O sea, de las primeras llevaba línea dura ¿Qué más? Carroñero, que siempre lo llevo también Y cazador, ¿vale? Con los fusiles, antes usaba tirador Casi siempre desde el principio Pero ahora llevo cazador No sé qué Me es más cómodo Y después de rachas Tengo, creo que primero desenfundado De rachas de especialista Después, prestidigitación Ya que con el Black Ops 2 Me he acostumbrado a no llevar tanto prestidigitación Antes como en Model Warfare 3 Me era mucho más imprescindible O sea, si no llevaba prestidigitación Me sentía muy manco Sin embargo, ahora como en Black Ops 2 Estoy acostumbrado a no usarla Porque tampoco hay mucha diferencia Pues no me cuesta tanto ir sin prestidigitación Como antes, ¿no? Y bueno, aquí ya tenéis la MOA, chavales Véis que me la saco ahí Empiezo a matar como un loco Y me la saco Pues como iba diciendo Ya no me cuesta tanto jugar sin prestidigitación Así que unas 3-4 bajas Así que me aguanto fácilmente Así que por eso me la he cambiado Antes siempre la llevaba de primera Pues ahora la llevo de segunda Y de tercera ya me he puesto el tirador Que por no llevarla unas 5 bajas Tampoco pasa nada Así que bueno Yo creo que esas son rachas bastante buenas Unas ventajas bastante buenas Y un arma bastante buena Yo siempre suelo ponerme Con todas las armas que me saco la MOA Un silenciador Y siempre suelo llevar dos accesorios Silenciador y cargador ampliado En este juego es prácticamente imprescindible Si quieres una MOA O bueno, no es que sea imprescindible Pero es mucho más cómodo, ¿vale? Así que podéis probar Todas las cosas que os estoy diciendo Y todas las cosas que llevo En las MOAs que estáis viendo En el canal últimamente Podéis probar todas esas cosillas Ya veréis como os irá bien Y bueno, chavales Si queréis También he pensado en sacarme Una MOA sin silenciador En intentarlo No sé si, bueno Ya me pondré un arma normal ¿No? Una MP7 Una CR O cualquier Una PP90 No sé Pero estoy pensando en Sacarme una MOA sin silenciador Si queréis Pues ponérmelo en los comentarios Y eso Es bastante interesante Porque es más difícil Ya que sabes en todo momento Donde estás Así que, bueno Yo creo que sería No sé Una buena MOA Aunque mi primera MOA Fue sin silenciador Pero bueno Yo creo que Solo me la he sacado una vez Que fue la primera Y ya todas las demás MOA Han sido con silenciador Así que, no sé Creo que sería una buena MOA También porque prácticamente Ya me la estoy sacando Con todas las armas Así que nada Cualquier sugerencia que tengáis De que me la saque Con cualquier arma O con cualquier accesorio Lo que queráis Me lo podéis poner por la descripción Evidentemente no ponerme cosas Muy descabelladas Pero yo me plantearé Todo lo que me pongáis Y iré a por lo que Más me petizca, ¿no? Así que nada chavales Yo ya os dejo Con lo poco que queda De gameplay Y nada Espero que os haya gustado Y un like Por esta partidaza, ¿vale? Un 52-1 Like favoritos Compartidlo con vuestros amigos Y nada Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Buenos días! ¡¡Buenедь! Bien hecho, buen trabajo. Bien hecho.